Así es Mercedes, buenos días, un gusto saludarte esta mañana, vamos a ver que lo que está publicando la Conagua, ahí observemos en pantalla información importante y es que de acuerdo a lo que están informando, el aviso es que hay una baja presión en el océano Atlántico con potencial ciclónico, por esa razón se está monitoreando este fenómeno climatológico, ahí observamos, es importante esta información para toda la ciudadanía. Y ahora vamos rápidamente a la mañanera que está diciendo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, esta mañana, el tema hasta el momento que ha destacado, es que en su conferencia de prensa matutina de hoy jueves, desde el Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se mantienen los acuerdos del gobierno con las agencias calificadoras, AMLO afirmó y destacó que se respetarán las evaluaciones y hoy se dará a conocer el costo de sus servicios, habrá que esperar a ver cuáles son los resultados de estos estudios y a ver si el gobierno federal los acata. Ese reporte esta mañana, buenos días.